Esta rola que te canto a ti te la quiero dedicar Porque la sabes bailar con movimiento espectacular Ahora toda mi gente goza y este ritmo no va a parar De aquel que no quiera bailar mejor que se ponga a chupar De aquel que no quiera bailar mejor que se ponga a chupar Esta fiesta si está re buena hay muchas muchas pa' bailar Agarra cuando te paléja que otro te la puede bajar A bailar y a gozar este ritmo sensacional Con un paso bien cachondo que a todo mundo va a rechar Teresita, cita, cítame cuando tú quieras «¡Ambur!!», «¡Tuna mano arriba, » «¡Tuna mano arriba, » «¡Tuna mano arriba, la mano arriba, la mano arriba…»